Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a todos ustedes, también a los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, que son fieles a este canal. Debo decirles que nos están siguiendo en muchas partes del mundo, y los hermanos separados son fieles también a esta enseñanza. Sólo que no les gusta lo que vamos a hacer, pero son fieles y por algo son fieles, porque Dios obra poco a poco en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la iglesia católica, que sea de otra iglesia que nos está acompañando hoy aquí, que levante la mano. ¿Algún hermano que no pertenezca a la iglesia católica y que esté presente hoy aquí? Que levante la mano para darle la bienvenida. Ninguno, todos son católicos, bueno, bendito Dios. Vamos a esperar a ver de repente llegar alguno y podamos entablar una conversación o puedan hacer alguna pregunta. Queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito ¿qué hacer ante los ataques contra la fe? ¿Cómo actuar nosotros? Llámese a través de las sectas, o llámese de aquella corriente que quiere sacar a Dios de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, lo que tenemos que hacer es descubrir que si hay personas que no quieren destruir la fe. Eso es lo primero. Si ustedes y yo no logramos descubrir que hay gente que nos quiere destruir la fe, nunca la vamos a cuidar. Nunca nos vamos a preparar. Yo quiero comenzar leyendo las Sagradas Escrituras allá en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2, Versículo 1. Lo vamos a leer de la Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados. Y la vamos a leer de esa Biblia, aunque le quitaron sabiduría. Ahora, la vamos a leer de ahí. ¿Por qué la vamos a leer de ahí? Porque los hermanos separados también van a escuchar esta enseñanza. Y necesitamos mirar qué dicen las Sagradas Escrituras. ¿Será verdad que va a existir o existe gente que quiere destruirnos la fe? ¿Cómo no la van a destruir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Debemos hacer algo o no debemos hacer nada? Escuchemos. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2, Versículo 1. En adelante. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, el Señor viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. Y en cuanto a eso de que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, no nos tenemos que dejar mover de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Repítelo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. El peligro es que mientras esperamos la venida del Señor, venga alguien y nos cambie la forma de pensar. Y dice Pablo, y que nosotros seamos fáciles en cambiar la forma de pensar. Ese es un peligro. Ya existía ese peligro. Y cuando la Biblia lo deja plasmado, es porque no solamente existía, sino que además sigue existiendo y existirá para siempre. Ese es el peligro de los cristianos. Lo que en castellano nosotros llamamos el lavado de cerebro. Repítelo otra vez, lo último. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no permitan que le hagan un lavado de cerebro y cambien la forma de pensar. Hay un peligro. ¿Y cómo no van a querer transformar la forma de pensar? ¿Quiénes van a querer transformar nuestra forma de pensar? Escucha, siga. Ni por carta. Ni por qué. Ni por carta. Escucha. ¿Cómo no van a querer transformar la mente? Por cartas. Siga. Ni por carta. Como si fuera nuestra. Ah, van a querer transformar nuestra forma de pensar a través de cartas como si fueran de los apóstoles. ¿Ustedes no han visto que eso se ha ido cumpliendo? ¿No han visto cómo la nueva era ha querido transformar la forma de pensar de los cristianos? ¿Se acuerdan una de esas cartas o uno de esos libros que utiliza la nueva era? El Evangelio de Judas. ¿No lo han escuchado? Donde dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Y que de paso hicieron una película de eso. Y que muchos ya se están dejando transformar la mente por eso. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Judas. Pero usted no sabe que la Biblia dice que aquellos que vienen a hacer un lavado de cerebro van a escribir cartas y la van a hacer pasar como si fuera por los apóstoles. Repítelo. Ni por carta como si fuera nuestra. Ah, ni por carta como si fuera nuestra. Son muchas las personas que vienen queriendo transformar la mente de ustedes a través de escritos. Les pongo un ejemplo. Los testigos de Jehová con las atalayas. Y dicen que eso es tan importante como la Biblia. Haciéndole creer como si fuera la revelación de Dios. Como si viniera de los apóstoles. Los mormones con el libro mormón que eso es más que la Biblia. Escritos. Y eso va a llegar a nosotros. Ha llegado a nosotros. ¿Cuántos libros no tienen los hermanos separados que vienen engañando? Y no solamente los hermanos separados. La nueva era. ¿Han escuchado cuántos libros de ellos llegan a nuestras manos queriendo destruirnos? ¿Han visto o han leído el libro o la película del código de Da Vinci? ¿Qué también viene a lavar el cerebro a la gente? Bueno, eso está ya escrito. Y dice Pablo, que debemos tener cuidado porque eso nos viene a robar la fe quitando nuestra manera de pensar que nosotros traíamos lo que nos han enseñado a nosotros. Repítelo y sigue. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Oh. Ahora, cuando no es solamente por los libros, por los escritos, cuando no pueden por libros o por escritos, ¿cuál es la otra técnica que utilizan? No, antes de la palabra. Ni por espíritu. Por espíritu. Es que a mí se me reveló el espíritu. Es que un día yo estaba trabajando y me dijo el espíritu, Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petronilo, usted no debe confesarse. A mí se me reveló el espíritu. Observen que ese es el común denominador de los hermanos separados de las sectas. Decirles a ustedes que tuvieron una revelación del espíritu. Y con eso, ustedes que, si fue el espíritu, bienvenido. juegan utilizando al espíritu. Cuando no pueden por escritos, vienen metiendo de por medio al espíritu. Y cuando no pueden con cartas o diciendo que se lo reveló el espíritu, entonces, utilizan, siga. Ni por espíritu, ni por palabra. Ah, entonces comienzan las palabras. La iglesia es la gran prostituta, el papa es la bestia. ¿Cuántas cosas comienzan a decir? A destruir la fe con libros. A destruir la fe diciendo que ellos tienen el espíritu y que nosotros no lo tenemos. Y ellos tienen el espíritu, ¿sabe por qué? Porque hablan en lengua, ¡Fuera Satanás! Tienen el espíritu. Los católicos no lo tienen. Y también dice la Biblia, por palabras, hablan, hablan y no escuchan. ¿Saben cuál es el método de los hermanos separados? Hablar y no escuchar. Eso me lo sé yo de memoria. Y yo trabajé en una diócesis donde existían muchos, muchos hermanos separados. Y eran tan, 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 no sé qué palabra usar, tan atrevidos, que le llegaban a la casa a curar a predicarle al cura. Y llegaron a la parroquia donde yo estaba trabajando, era párroco, y mi hermana era la secretaria. Y llega mi hermana corriendo y me dice, ahí llegaron unos hombres y parece que son pastores. Y yo le dije, hágalos entrar. Usted, por favor, queremos hablar con el cura. Yo le dije, ya un momentico, ya se lo busco. Me fui al cuarto, busqué la Biblia. Regresé. Le dije, a la orden, queremos hablar con el cura. Le dije, soy yo, a la orden. Dijo, venimos de parte de Jehová, por revelación del Espíritu, a predicarle a usted para que salga de la gran Babilonia, de la gran prostituta, para que se pueda salvar. Y comienza el hombre a predicarme, pero el uno predicaba y el otro escuchaba. Entonces, dijo, ponga cuidado, como un pastor, era un superintendente, era un testigo, un superintendente, le predica a un cura. Y comenzó a predicarme. Y como yo tengo la cara de Bo, pero bien administrada, le ponía la carita de Bo. Y me la iba, me iba predicando, y me predicó. Cuando yo terminó de predicar, dijo, nos vamos, le dije, no, ya vamos, ahora le toca al pueblo, ahora me toca a mí, pero no, 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 no tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo. Le dije, no, lo normal es que usted hable, yo lo escucho. Ahora yo hablo, usted me escucha. No, 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 se nos acabó el tiempo. Le dije a mi hermana, écheme el candado a la puerta, no me lo deje salir. Se me le llamó. Y le dije, y ahora usted va a ver como un cura, le predica a un superintendente. Y comencé y le prediqué, el hombre gritaba, el otro no me escuchara, pero yo lo ponía a leer, y él iba leyendo, él mismo iba leyendo. Y se enfureció muchísimo. Cuando ya le expliqué todo lo que él había dicho, entonces le dije, bueno, muy bien, ahora sí, abrenme la puerta. Abrió la puerta. Cuando yo estaba afuera, comenzó a decir, no, y usted le bautizan a los niños, y la Biblia dice, ah, usted quiere que le predique sobre el bautismo de los niños, con gusto se lo voy a predicar. No, y salió corriendo. Y como yo en ese tiempo todavía era joven, pues salí corriendo también a la pata. mire, 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 ya en el capítulo 2, versículo 39, dice, porque la promesa del Señor es para usted y también para sus hijos. Y allá, y le fui predicando, y íbamos por la plaza corriendo los tres, y yo le iba predicando, y ellos no podían hacer nada, porque si ellos corrían, yo también corría. Y hasta que no le prediqué el bautismo, no me quedé tranquilo. Le dije, y si quieren más, dios, chao, chao. Más nunca volvieron, se curaron. Pero andaban predicando, o con palabras, destruyendo la fe. Y eso, nosotros no lo creemos. Pensamos que eso no nos hace daño. Esos folleticos que reparten en la calle, que ustedes agarran y leen, ustedes no saben el daño que le hacen. Nos vienen haciendo daño, destruyendo. Y dice Pablo, eso es para lavarnos el cerebro, la mente. Siga. Nos conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el lema de los protestantes para conquistar gente? El Señor viene, ya viene, convierte a hermano que el Señor ya viene. Y si no, viene el rato, se lo va a llevar a nosotros y ustedes se van a quedar latiendo a la luna. Ese es el lema de los protestantes. Siga. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Está en alerta. Está en alerta. Abra los ojos. Está en pila. Nadie significa que hay muchos grupos. Que nadie los engañe. Siga. Nadie os engañe. De ninguna manera. De ninguna manera. Ni los adventistas, ni los pentecostales, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni con cartas, ni que se me apreció el espíritu, ni que tuvo una revelación, ni tampoco con palabras. Que nadie los engañe. De ninguna manera. ¿Será que el católico está preparado para eso? Mentiras. El católico no está preparado para eso. Siga. Se engañe. De ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí aparece una palabra extraña para muchos. La apostasía. Y si ustedes no saben qué es la apostasía, yo tengo que decirle que es la apostasía. Pero dice en la Biblia que tiene que venir la apostasía. El mismo Pablo le explica a Timoteo que es la apostasía. Primero de Timoteo, busquenme la con la Reina Valera y no me pierdan. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante. ¿Qué es la apostasía? Porque dice primero tiene que venir la apostasía. Antes de que Cristo venga, vendrá la apostasía. ¿Ustedes creen que los católicos saben qué es la apostasía? Pues va a venir la apostasía y nadie se da cuenta y pasó la apostasía y vino Cristo y nadie se dio cuenta. ¿Qué será la apostasía? Vamos a escuchar ¿Qué es la apostasía? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está la apostasía. Algunos. Algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué será eso de apostatar de la fe? Pablo, siga. Escuchando espíritus engañadores. que en la apostasía cuando la gente comienza a decir que él habla el espíritu y comienzan a escuchar espíritus engañadores y esquema en la apostasía, siga. y doctrinas de demonios doctrinas de demonios la apostasía viene acompañada por varias cosas primero, gente que reniega de la fe segundo, para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas ¿cómo sabemos nosotros que llega la apostasía? cuando la gente nos caiga a mentiras diciendo es que a mí me habla el espíritu y me dice Petronilo, no se confiese con un hombre pecador igual que yo es un espíritu engañador Pánfilo, eso es mentira que la hostia que en la hostia está Cristo es un mero símbolo porque a mí el espíritu me dice es un espíritu engañador y doctrinas aquí en el católico saben que es la apostasía cuando viene alguien con otra doctrina esa apostasía ustedes piensan que la apostasía es cuando venga alguien y diga no creo en Dios reniego de Dios esa es la apostasía no, la apostasía es cuando las personas vienen en nombre del espíritu cuando las personas vienen también con doctrinas diabólicas traen doctrina donde está el error del católico porque el católico no se ha dado cuenta que ha llegado la apostasía porque el católico no está preparado y no se defiende de la apostasía de aquellos que reniegan de la fe que vienen que supuestamente con el espíritu y que vienen con doctrina diabólica porque los católicos no se han dado cuenta de la apostasía porque ellos no saben que el secreto de la apostasía viene el veneno viene en la doctrina cuando el católico sabe que el veneno de la apostasía viene en la doctrina entonces no anda repitiendo como loro es que ya se alaba aquí se alaba ya se canta aquí se canta aquí se ora aquí se ora el mismo Dios la misma Biblia no, católico ahí no se distingue la apostasía la apostasía se distingue en la doctrina examina la doctrina para ver si es apostasía la apostasía se centra en la doctrina como el católico va a saber que es la apostasía o quien es apóstata si él ni siquiera conoce su doctrina como la va a defender como la va a descubrir llevamos 500 años de apostasía y el católico todavía ni siquiera conoce la palabra apostasía 500 años de apostasía donde hay gente que reniega de la fe que supuestamente le habla al espíritu y traen otras doctrinas que la Biblia llama diabólica porque no es la de Cristo y además porque vienen enseñando por ejemplo la hostia es Satanás por ejemplo el Papa es el anticristo por ejemplo la iglesia católica es la gran prostituta la Santísima Trinidad es el diablo la Virgen es una mujer cualquiera yo no tengo que confesarme o sea son doctrinas y el católico que no sabe lo que dice Pablo dice eso es lo mismo entonces porque Pablo habla de la apostasía sigan en Colosense donde estaba en 2 de Tesalonicense primero tiene que venir la apostasía tienen que venir hombres que renieguen de la fe que hablen de parte del espíritu y que enseñen doctrinas diabólicas que no son las de Cristo tiene que venir la apostasía nadie no se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y se manifieste el hombre de pecado la apostasía hace que el hombre se manifieste como el hombre de pecado el hombre de pecado no es solamente el que mata el hombre de pecado no es solamente el que roba que esa es la mentalidad protestante que nos metieron a nosotros quien es el pecador el que roba el que mata el borracho es decir el católico y quienes son los santos los protestantes porque no toman no bailan pegado no cometen adulterio ellos son santos pero y la apostasía el hombre de pecado el apóstata eso los católicos no saben nada de eso si nosotros nos presentamos ante los católicos como el que no toma como el que no roba como el que no mata ya el católico nos pone en un altar y nos prende velas y nos reconoce como santos porque el católico nunca ha aprendido en la catequesis ningún catequista ha enseñado que la apostasía es un pecado y con la apostasía se manifiesta el hombre de pecado que viene destruyendo la fe no diciendo yo soy ateo sino desde dentro diciendo yo soy cristiano yo soy evangélico yo soy creyente pero reniega de la fe cuando yo era católico eso es apostasía cuando usted escuche a un protestante decir cuando yo era católico diga por su propia boca se está condenando eso es apostasía renegar de la fe entonces observen como la biblia viene a decir que así se manifiesta el hombre de pecado con la apostasía y ustedes y yo pensamos que los protestantes no tienen pecado y así nos venden esa idea yo pecado no tengo porque no se confiesan los protestantes porque pecado no tienen porque los católicos no confesamos porque tenemos pecado otra vez repítelo y sigue porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el hijo de perdición el apóstata siga el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios escuche escuchen esto el cual se levanta contra todo lo que sea de Dios usted va a decir pero es que los protestantes no hacen eso ellos no hacen eso ellos creen en Dios pero pregunto la eucaristía es dejada por Cristo es dejada por Dios los protestantes se levantan contra eso o no la confesión ustedes están seguros que Dios dejó el sacramento de la confesión para limpiar al mundo del pecado y salvarlos los protestantes se levantan contra eso ustedes están seguros que Cristo para salvar al mundo dejó su iglesia y a ella le encargó el evangelio para que el que crea en el evangelio se salve creen eso y los protestantes aceptan esa iglesia de Cristo entonces no es como ellos dicen y como ustedes piensan que ellos no están contra Dios están en contra del misterio de la salvación Dios para salvar al mundo mandó a su iglesia a predicar el evangelio al mundo entero y ellos están en contra de la iglesia para perdonar los pecados de los sacramentos de la confesión y ellos están en contra de eso para alimentarnos espiritualmente no dejan el sacramento de la eucaristía con palabras claras que como mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resultaré en el último día y el que no lo coma no tendrá vida a pesar de esa advertencia ellos van en contra y usted todavía dice pero ellos no están en contra de Dios ellos dicen que creen en Dios el diablo es padre de toda mentira y nos hace creer que todo aquel que diga que cree en Dios ese es de Dios y ese cree en Dios sepan que Satanás también cree en Dios y dice la Biblia y tiembla no se trata de eso se trata de mirar como están en contra de Dios y oiga escuche la palabra de Pablo que viene a decir una afirmación que a veces usted dice está esperando que venga alguien y y alguien extraño y diga maldiga Dios vamos a ver que dice el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto oh se opone a las cosas que son objetos dígame si los protestantes no están en contra de los objetos de culto en la iglesia católica tenemos objetos de culto los aceptan los protestantes no pero dice aquí que la postata va a rechazar los objetos de culto las imágenes son objetos de culto y el altar objeto de culto los ornamentos del sacerdote objeto de culto ellos se oponen contra todos los objetos de culto se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios tanto como que se sienta en el templo de Dios como Dios entonces ustedes están esperando a ese hombre de perdición que se venga al templo y se sienta y diga yo soy Dios eso nunca va a suceder que significa que se sienta en el templo de Dios como Dios se lo traduzco en castellano que no le va a hacer caso a la palabra de Dios y que no le importa un comino lo que diga la Biblia es lo que ellos dicen y punto aunque no esté en la Biblia eso se llama sentarse en el puesto de Dios y creerse Dios ya no le hacen caso a Dios que Dios dijo esto a mí que me importa el pastor dice esto y esto es y los pastores se creen no porque digan yo soy Dios no se trata de eso se trata de que ellos mismos se pagan y se dan los vueltos se cobran y se dan los vueltos que ellos mismos son los que dicen inventan su propia doctrina ya no le importa la doctrina de Cristo ellos mismos inventan su propia doctrina son Dios siga se sientan en el templo de Dios como Dios y como Dios haciéndose pasar por Dios haciéndose pasar por Dios díganme cuando dice todos los católicos malditos para el infierno no le están quitando el puesto Dios eso es lo único que nos salvamos nosotros díganme los testigos de Abba ciento cuarenta y cuatro mil salvados nosotros solo lo demás todos malditos que están haciendo el puesto de Dios ya están dando una sentencia ya estamos todos para el infierno quien hace eso Dios es el único juez pero ya los protestantes saben que ellos van para el cielo y los católicos para el infierno ya lo saben ya dieron la sentencia son Dios una persona murió una persona muy santa muy buena y entonces le dio ganas de comerse una gallinita y fue se la robó al vecino y le metieron un tiro y lo mataron pregúntale a un protestante para dónde se va esa persona para el infierno ya es Dios cuando la Biblia dice no juzguen no seréis juzgados no condenes no creéis condenados porque el único juez es Dios pero ellos se creen dioses sigue no sé pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto no se lo olvide cuando yo estaba todavía con vosotros le decía esto hay un peligro olvidarnos de esto hay un peligro en la iglesia ignorar esto desconocer esto tirarlo a un lado y decir eso mentira eso es imposible pero Pablo dice oye yo se lo decía cuando estaba con ustedes sigue y ahora vosotros sabéis lo que lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad ya es otra vez ya porque ya está en acción ya está en acción ustedes están esperando que venga la apostasía ni saben que es algún día vendrá la apostasía que dice Pablo ya está en acción la apostasía lo que ya reniegan de la fe ya está en acción lo que vienen predicando engañando a la gente con falsa doctrina ya está en acción lo que dicen que lo inspira el espíritu ya está en acción lo que vienen trayendo libros y cartas haciendo pasar por los apóstoles ya está en acción eso ya está en acción pero el católico no lo ha detectado repítelo porque ya está en acción si Pablo dice que ya está en acción usted puede decir que no mi respeto pero yo no le creo a Pablo sí y esta palabra de Dios ya está en acción y si ya está en acción porque usted no ha descubierto a la apostata llevamos 500 años de apostasía y usted no se ha dado cuenta y eso ya está en acción siga porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene el señor lo está deteniendo ya para que el señor lo está con su palabra con su ministro lo está deteniendo siga hasta que él a su vez sea quitado de en medio y esa apostasía tiene que acabarse los apóstoles tienen que acabarse como como lo va a acabar con cuidado y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará 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 con el espíritu de su boca con el espíritu de su boca lo acabará lo acabará con el espíritu de su boca el apóstata sabe cómo es que se tiene que eliminar la apostasía con el espíritu de su boca la del señor con la palabra del señor se puede destruir la apostasía con el espíritu de su boca de lo que sale de la boca de Dios no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así venció al diablo y así los cristianos vamos a vencer la apostasía con el espíritu de la palabra del señor que sale de su boca y será que los católicos están utilizando la palabra de Dios esa que sale de su boca para destruir la apostasía no el diablo le ha prohibido a los cristianos defenderse de la apostasía y le ha metido en la cabeza que no hay que predicarle la biblia a los apóstatas y dice la biblia que es con la el poder que sale de la boca de Dios de su palabra como se destruye la apostasía y cuántos católicos ni siquiera saben que existe la apostasía como va a destruir la apostasía con el poder de la boca de Dios con su palabra por eso queridos hermanos para destruir la apostasía tenemos que predicar la palabra de Dios ustedes ven el esfuerzo que hago por predicarle la palabra de Dios día tras día para destruir la apostasía y cuántos apóstatas han vuelto a la iglesia se le ha destruido la apostasía así se destruye la apostasía repítelo y sigue y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo iniquo cuyo otra vez iniquo iniquo cuyo advenimiento cuyo advenimiento venida es por obra de Satanás con gran es por obra de quien de Satanás cuando el católico se va a dar cuenta que la apostasía viene por obra de Satanás Dios dice todos sean uno y Satanás divide por obra de Satanás la apostasía aquellos que reniegan de la fe aquellos que traen otras doctrinas por obra de Satanás repítelo y escuchen lo que viene destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y escuchen más ahí viene con gran poder y señales con gran poder y señales con gran poder con gran poder con gran poder ustedes no se dan cuenta que esa es la frase que más respeten los protestantes aquí hay poder aquí hay poder aleluya gloria al Señor aquí hay poder vente conmigo porque aquí hay poder en la iglesia católica no hay poder aquí si hay poder si si vienen con gran poder siga con gran poder y señales y señores señales y prodigios y prodigios milagros no han visto que los protestantes dice esta la iglesia de Cristo aleluya porque aquí hay poder aquí hay milagros aquí hay sanación y dice la Biblia ese iniquo ese apóstata por el poder de Satanás viene con gran poder haciendo milagros y el católico tiene metido en la cabeza y nadie se lo puede sacar que todo milagro viene de Dios y el católico anda corriendo tras los milagros y dice Satanás ahí viene tras la carnada ahí viene tras la carnada por eso ustedes verán que cuando se habla de milagros la gente abunda bastante y no sabe que el diablo también hace milagros repite lo de los milagros con gran poder y señales y prodigios mentirosos mentirosos milagros mentirosos al servicio de la mentira y con todo engaño de iniquidad y con todo engaño para que la gente diga esta sí es la iglesia de Cristo aleluya gloria al Señor me meto en evangélico me meto en evangélico mi tía estaba con un cáncer un cáncer que ya no podía más vino el pastor le impuso las manos y mi tía se curó estos ojos que se lo han de tragar la tierra lo vieron dice la biblia con gran poder al servicio de la mentira y con todo engaño de iniquidad y con todo engaño mentira tras mentira cual es el arma de los protestantes para pescar gente el engaño la mentira ustedes han visto los videos que yo sacado si no miren los y verá que ellos vienen con mentiras descaradas no sacaron una mentira que yo me había metido a pastores evangélico a descarados no dijeron que el mundo se acababa en el dos mil que es caro y no se acabó y siguen todavía predicando pero no le importa nada toda clase de mentiras para los que se pierden otra vez y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para quien para los que se pierden todo el que le crea la apóstata que viene haciendo grandes milagros pero que ha renegado de la fe se está yendo a la perdición y por qué los católicos no hacemos nada cuando vemos que está la apostasía y que se está arrastrando a tanta gente a la perdición porque nos quedamos cruzados de brazos porque no hemos creído en la palabra de Dios y como la vamos a creer si no la hemos leído o si nadie no la predica sigue y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad ¿cuál fue el pecado de la apóstata? no haber amado la otra vez por cuanto no recibieron el amor de la verdad ¿cuál es el pecado de la apóstata? haber abandonado la verdad porque en vez de buscar la verdad corrieron tras los milagros todo aquel que corra tras los milagros va a fracasar el que corre tras la verdad va a triunfar dice la biblia porque no amaron la verdad vean los debates con los protestantes a ver si aman la verdad no les importa la verdad ¿por qué no vinieron a hablar conmigo? porque si ellos tienen la verdad ¿por qué no vinieron? si aman la verdad ¿por qué no vinieron? no les importa la verdad abandonaron el amor a la verdad ¿y qué dice la biblia? ¿qué pasa si nosotros amamos la verdad católico? para poder destruir la apostasía debo aferrarme a la palabra de Dios y a la verdad debo conocer la verdad siga el amor de la verdad por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ¿qué nos va a salvar? el amor a la verdad ahora vamos a hacer eco de las palabras ¿se acuerda? Jesús en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad ¿se acuerda primero de Timoteo capítulo 3 versículo 15 si me demoro para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y base de la verdad ¿se acuerdan? Juan 8 31 adelante si ustedes perseveran en mi palabra serán verdaderos discípulos míos conocerán la verdad y aquí dice el amor a la verdad que los hubiese salvado ¿se acuerda primero de Timoteo 4 este perdón 2 4 que dice Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad el diablo es al revés si Dios trae la verdad el diablo trae la mentira repítalo otra vez y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos el amor a la verdad nos hace salvos hoy católicos amen la verdad y manténganse en ella hermanos separados busquen la verdad para que puedan salir de la apostasía siga por esto Dios les envía un poder engañoso un poder engañoso ¿para qué? para que crean la mentira otra vez para que crean la mentira el apóstata en que cree dale para que crean la mentira el apóstata cree más que el católico pero cree en la mentira la fe del protestante es más grande que la del católico el único problema que cree en la mentira que le dijo el pastor es que el pastor me dijo es que yo yo no escucho ese cura porque yo estoy firme en mi fe aleluya gloria al señor yo tengo una fe muy grande aleluya gloria al señor si dice la biblia yo les envío un poder para que crean en la mentira y usted muestra la verdad y no son capaces de descubrirla que difícil les queda un poder seductor un poder engañador para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad los que no creyeron en la verdad serán condenados por eso queridos hermanos debemos amar la verdad no la mentira cuanta mentira en medio del mundo amemos la verdad no la mentira siga sino que se complacieron en la injusticia la mentira es una injusticia a los ojos de Dios siga pero nosotros aquí viene muy bien muy bien me decían que hacer ante la apostasía que hacer ante las sectas que hacer ante la ante la ante la el secularismo el no importancia de las cosas de Dios destruir la fe contra los ataques de la fe que hacer aquí viene nosotros pero nosotros aquí viene otra vez otra vez pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios nosotros lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que no nos ha permitido caer en la apostasía darle gracias a Dios que nos permite hoy conocer con la palabra de Dios que es la apostasía y nos permite abrir los ojos ante esta realidad gracias a Dios que podemos ver siga pero nosotros pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para Dios Dios los escogió desde hace tiempos desde el principio no se dejen creer de los protestantes que ustedes no están siguiendo a Dios que ustedes están siguiendo al diablo que ustedes malditos para el infierno no Dios nos escogió desde el principio llevamos dos mil años desde que Cristo fundó la iglesia Él nos escogió para que estuviera dando la gloria a Él desde el principio los protestantes la secta los apóstatas no vienen desde el principio vienen desde el año mil quinientos veinte con Martín Lutero nosotros gracias a Dios venimos desde el principio Dios nos escogió desde el principio en el principio Gracias.